Que onda guys, aquí es su amigo Jose, como les prometí, video de la Land Rover y video de un Eagle Bueno, el Eagle se espera, porque la Land Rover pues se urge porque es el carro que se usa de harina Ahí está mi carnal, pero bueno, el día de hoy guys, les voy a enseñar como reemplazar una flecha delantera de la 4x4 Para que obviamente mueva el diferencial de adelante Como por decir, aquí la tenemos, esta es la nueva que se ordenó Pueden ver, este tiene pivotes engrasables para que se engrase todos lados Porque este guys, esta flecha delantera es notoria para que se joda No dura mucho en estos carros, en estos Land Rovers, es por eso que inventaron pues este nuevo diseño Verdad, con pivotes re engrasables Así que esa guys, es la que se va a cambiar el día de hoy Y ustedes dirán, por qué, qué onda, qué pasó Bueno, nada, pero puede pasar algo En el mundo de las Land Rovers guys, ese fue un defecto, verdad, de la fábrica Que este pasa muy cerca de un catalizador Y obviamente, cosas que estén al lado del catalizador guys, se calientan Y pueden causar daño Ya la estoy aquí trabajando Quise pues este, encontrar la herramienta necesaria para enseñarles a ustedes que se va a ocupar Y como pueden ver, aquí está el sistema de escape Miren, no más que cerca pasa Ok Lo caliente Que, verdad, que pasa aquí La grasa de este shaft, pues se empieza a salir Se empieza a desgastar Y que es los síntomas de un mal shaft frontal Ok, pues Mucha vibración guys Empiezas, entras a 20 millas por hora Empieza a 30 y ahí empieza la vibración Ojalá y les pudiera haber grabado esa parte Pero la verdad, pues uno no tiene tiempo para tanta cosa Pero bueno Empieza la vibración Y pasando de 30 a 50 Pasando 50 millas por hora Se quita esa vibración Porque ya va muy rápido esto Gira demasiado rápida Y pues ya no empieza a vibrar Pero Cuando empieza a vibrar esto guys Cuando ya mero están en las últimas Este de aquí Aquí también estos de enfrente Se joden Se destrozan Le hacen un boquete aquí Al oil pan Empiezan a girar locamente Cuando se quiebran O acá atrás Se empieza a girar igual Locamente Y se quiebra aquí atrás El cárter o la transmisión Aquí les quise enseñar Que este en vez de joderse enfrente Bueno, ya tal vez que lo saque También está descompuesto aquí Esto de enfrente Pero lo más notable Es aquí atrás Miren nomás Que Que movimiento Hace Ok Ahí Esta parte de aquí Esta Miren nomás Que flojo está Se mueve para todos lados Esto es la causa De la vibración Que uno siente Y esto Es por eso que se cambian estas O se reconstruyen Es por eso que tienen estos Sellos aquí Pero acá en el mundo de Estados Unidos Acá no se reconstruyen Acá se reemplazan Porque están baratas las partes Así que Bueno La herramienta que se está usando Es esta Para los de adelante ¿Verdad? Un 9-16 Y la llave 14 Para agarrar las tuercas de enfrente Y darle por detrás al tornillo Ahorita que me mueva los de atrás Les enseño pues Que herramienta se está usando Así que guys Voy a tratar de remover estos de enfrente Y ahorita me paso de atrás Así que Hay que darle esto La herramienta para los de atrás Es igual Y podemos ver la nueva Y la vieja Que aquí está La calidad de la nueva Obviamente pues Se mira mejor En mejor estado Aquí arriba pueden ver El grosor del metal Más grueso Pero bueno Aquí guys Es donde les voy a enseñar Lo malo de esta Ahí pueden ver Este es el malo A ver si se enfocan Miren Ahí está Miren Eso Ese fuego que está ahí Es lo que causaba La vibración Así que Así que Estamos en instalar El nuevo Bueno guys Acabamos de llegar De El paseo Y créanme Mil veces mejor Yo se los recomiendo Que hagan este cambio De esta flecha Que va aquí enfrente Si notan Algún Pues una Vibración Abnormal Porque Lo que a mi Este Pasó Es de que Apenas iba llegando A 30 Y el volante Ya empezaba a temblar Todo el carro Pero ya que pasaba De 30 a 50 Cuando llegaba a 50 Ya se quitaba Esa vibración Y pues si Eso fue Porque Una vez inspeccionado El drive shop Pues si Estaba ahí Ya Pues todo En las últimas Verdad Así que Pues este video Aquí quedó corto Y pues rápido Porque pues Nomás son tornillos Y tuercas Verdad Lo que se quitan Alzar el carro Quitar esas tuercas Y tornillos Y listo Es recomendable Guys Cambiar esas tuercas Ya que tienen Plástico Al final Para apretar Y que no se Aflojen O usar Locktire Que se lo venden Este Pues ahí en el Ahora son Para que Otra vez No se Pues no se aflojen Los tornillos Y las tuercas Así que Bueno guys Se despide Su amigo José Y pues Yo creo que Ya le va a seguir El El talón Que está allá atrás De la escala Porque Ese talón Ya tengo Varias partes Para él Y vamos a empezar El proyecto Muy pronto Así que Saludos Gracias a todos Se les quiere Gracias por el apoyo Y pues A los haters Pues un saludo También Cabrones La Land Rover Uno de mis carros Favoritos Así que bueno guys Saludos Se me portan bien Y hasta la próxima